¡Divé! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! ¡Divé! ¡Basura! ¡Vos sos la dictadura! Bueno, mirá, hicimos una caravana para unir los tres pueblos, Villa General de Granos de Artes y Villa Cina Parque, en este reclamo por la defensa de las universidades del Sistema Universitario Nacional. Porque, bueno, estamos todos al tanto de lo que está pasando, la de financiamiento, el ahorcamiento que está haciendo el Gobierno Nacional del Sistema Universitario. Y bueno, necesitamos que eso se revierta ya, porque sería una pérdida enorme de algo que tomó muchísimos años en construir y que es patrimonio de todos nosotros. ¿Cómo se convocó a esta manifestación? La verdad que esto fue totalmente autoconvocado, porque empezamos a tirar la idea entre varios grupos, de amigas, de talleres, de amigos, y entonces ahí empezó a manifestarse las ganas que todos teníamos de hacer algo, de que nuestros pueblos, porque no podíamos ir a Córdoba o manifestar, tuviéramos la opción de hacernos escuchar y hacer un poco de movimiento y que no pase desapercibidos en esta fecha tan importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Vota, Miguel! ¡Gillaloé! ¡Gillaloé! ¡El que no salta! ¡Vota, Miguel! ¡Gillaloé! ¡El que no salta! ¡Vota, Miguel!